Como vamos, gemas de mierda Nunca voy, nunca voy Falta una, nada más, falta una Que se mueva, que se mueva Que se mueva, que se mueva Uff Gracias Eso es el tercero de los años Eso es eso Y como dice A ver, todos dice Un, dos, tres, cuatro WHAAAAT WHAAAAT Oh my god Holy shit Holy shit WHAAAAT Oh my god La canción del sonidito Shit El sonidito, men El sonidito es la shit Oh my god What the fuck Shit, man Yo nunca dudé Yo nunca dudé What the fuck Nunca dudé Yo les dije que el sonidito era la banda Un, dos, tres, cuatro ¿Cuánto se ocupa para Na Lol, man Yo les dije que el sonidito es la puta Verga Que pedo, carnal Holy shit, man Oh my god Oh my god What the fuck Un, dos, tres Se acabó, compadre What the hell Yo les digo que el sonidito es la banda What the fuck Meen Holy shit Y ahora que hago con estas 10 gemas ¿Las guardo para la siguiente skin hashtag o me hago la sentinela? Uh Uh